Yo era de un barrio pobre, en el centro de la ciudad, ella de clase, a la cara de ciberná. Yo estaba en un Mercedes, automático dos puertas, rodando en autoviejo, y me aventró tú afuera. Ella universitaria, estudiante de las cuales, ella suma dinero, yo suma dificultad. El amor se viste, de vino y de franela, y cada día que pasa, yo se enamoro de ella. Y hoy, se enamoro de ella, se enamoro de ella, se escurrita de ella, se enamoro de ella. Se enamoro de ella, se escurrita de ella, se enamoro de ella. Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar, ella almuerza gallina, yo en un comercio social. Se en su residencia, sauna, una piscina, en mi presión dos puertas, para mojarme la vida. Ella viene a raíces, quita en la capital, yo tengo que hacer magia para trabajar. Y hoy, se enamoro de ella, se enamoro de ella, se escurrita de ella, se enamoro de ella. ¡Hasta historia se escribe sin principio ni final! Ella está en sus buenas, y yo siempre estamos mal. el amor se viste de mi vida tan negra y sabe a mi que pasa yo se enamoro de ella se enamoro de ella se enamoro de ella se es un tono claro se es un beso de ella se enamoro de ella se enamoro de ella y 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